Hi fellas, ayer no vi el Madrid contra el Betis porque eran las dos aquí en Vietnam, estaba yo, bueno, con el equipo de fútbol y eso y no me dio tiempo a verlo, pero he visto hoy el resumen, ya vi ayer que había mucha polémica, obviamente iba siguiendo las notificaciones, iba siguiendo Twitter, y bueno, obviamente mi Twitter hay muchos más fans del Barça y seguidores del Barça que no del Madrid, entonces mi Twitter iba, vaya, era un clamor en contra del Barça, en contra del Madrid, en contra de, bueno, lo que lleva sucediendo ya de toda la vida, ¿no? Digamos, de toda la vida, pero sigue un poco la tendencia, básicamente, del final de temporada, del año pasado, donde hubo mucha polémica y eso con el Barça no tendría que pasar tanto, y bueno, en este vídeo, básicamente, voy a hablar un poco de mi opinión del partido del Madrid de ayer, que sin verlo, un poco lo que he leído y eso, voy a dar mi opinión, y sobre todo vamos a hablar de las polémicas y que es lo que mola, ¿no? Es lo que le da, al final, lo que le da vidilla al fútbol es la polémica, se pensaba que con el Bar se iba a acabar la polémica y mucha gente no le gustaba, yo soy, la verdad, es que soy defensor del Bar, yo creo que el Bar tiene que estar precisamente para que las polémicas al menos sean lo menos polémico posible, y entonces, lo de ayer me parece polémica, pero lo puedo entender un poco, ahora voy a dar mi visión, sobre todo antes lo que tenéis que hacer es dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones y también me podéis seguir en mi Twitter, en mi Instagram, que lo tenéis todo en la descripción, también os podéis hacer miembros, pero bueno, lo importante, vamos al lío, el Madrid gana 2 a 3, remonta un partido que se le parecía que empezaba bien, gana 0 a 1, luego en dos minutos mágicos y se ve que unos 20 minutos buenos del Betis en la primera parte, pues el Betis remonta, se pone 2 a 1, y yo, wow, vamos, vamos Betis, cuando lo vi, vi la notificación, o sea, vi directamente del 0 a 1, vi al 2 a 1 y digo, oh, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, ya empieza la segunda parte, el Madrid empata rápidamente, dicen que hay fuera de juego de Benzema, el Bar lo revisa, dice que no, pero luego hablaremos ya de esa polémica. Sigue ahí el empate, llega una expulsión de Emerson, jugador cedido por el Barça, también con polémica, y sigue el 2 a 2, minuto 81, penalti a favor del Madrid, también polémica. Hay que decir que el árbitro de Burgos Ben Goethea, Ben Goethea, perdón por el nombre, pues no pita nada en directo, obviamente, en directo, él no ve ni expulsión de Emerson ni penalti por manos de Mar Bartra. Pero el Bar le llama, eh, vete a mirar esto, lo va a mirar y lo pita. Es como, sí que yo veo perfecto, y además que lo vaya a ver, o sea, el Bar está para eso. Pero, por ejemplo, como dice Mundo Deportivo, dice el Bar, ese cuarto oscuro. Y es que el año pasado hubo muchas jugadas polémicas, precisamente con el Madrid, esa de ese penalti a Raúl García, que Ramos le pisa, cosas así que el Bar no lo llamó, entonces. Yo estoy de acuerdo con que el Bar lo llame, pero lo que dicen aquí, por ejemplo, también urge ya que haya un acta en el Bar, que haya un criterio unificado, que si hay algo, lo vayan a ver todos los árbitros. No, este sí, este no, o sea, el árbitro que hay en el Bar hoy lo considera que sí, hoy que no... No sé, yo creo que tendría que haber un poco más de transparencia para no dar a lugar esas polémicas que hay actualmente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco mi punto de vista. Yo estoy a favor, lo va a ver y entonces que decida lo que quiera. La cuestión es que así siempre, desde que ha habido polémicas con el Bar, porque la primera... Los primeros siete meses con el Bar, la primera... Antes del coronavirus, la verdad es que el Bar funcionó muy bien, no hubo casi ninguna polémica ahí súper grande como las que está habiendo últimamente, sobre todo en ese tramo final de las últimas diez jornadas después del coronavirus, que el Madrid tiene varias jugadas polémicas, digamos, con algún fuera de juego, penaltis, algunas manos, que, bueno, parecían revisados. Para mí, pues que algunos no eran o así, pero bueno, o algunos que tendría al menos que el Bar ir a verlos y quizás pitarlo, pero entonces no va. Cosas así, ¿no? Fueron más las polémicas que nada. Y bueno, y como decía, después tenemos al Sport, que también dice, el escándalo del Bar vuelve para ayudar al Madrid. Vamos un poco con lo que dice el As, y es que el As tiene a Iturralde, un ex-árbitro, que él dice que las dos cosas son expulsión y penalti. Penalti. Luego nos vamos a Marca, donde está el árbitro, que es Andújar Oliver, Oliver, sí, Andújar, y dice Emerson está bien expulsado y penalti bien señalado por mano de Bartra. Bueno, pues parece que ahí están unificados, ¿no? Todos dicen que sí, que son penalti y manos. También Maldini, he visto su vídeo, también dice que es penalti y es expulsión. Y luego veo aquí también Mr. Chip, que dice que es penalti, pero también dice, sí, aquí, si te crees que no hay fuera de juego, entonces sí es expulsión, hablando de lo de Emerson. Pero insisto, te tienes que creer que no es fuera de juego, porque esas líneas están trazadas de aquella manera y lo convierten todo en un acto de fe. Es que es eso, o sea, las líneas del fuera de juego que traza y ponen en la retransmisión, están mal hechas, o sea, al jugador, a Jovic, le va en el hombro que tiene atrás, o sea, no el que tiene delante. Entonces, no, es fuera de juego. O sea, después hay otras imágenes de Nacho Tellado, no sé si lo conocéis, pero es un chico, bueno, un hombre, un arquitecto que se hizo famoso porque salía ahí en el chiringuito, porque tiraba, bueno, como arquitecto, pues sabía tirar bien las líneas ahí por centímetros y todo eso. Entonces, él ha hecho una aplicación que analiza los fueras de juego y esas líneas, y en la línea que tira su aplicación, que en teoría está bien tirada, dice que es fuera de juego. Aquí quiero romper yo una cosa. Ayer lo hablaba cuando precisamente sucedió esto, estaba yo con unos amigos y hablábamos, mira, esto es fuera de juego, pero yo decía, a ver, ¿qué tiene fuera de juego? ¿Tres centímetros? Yo creo que el fuera de juego en la norma pone sacar posición, sacar ventaja de una posición adelantada. ¿Y cinco centímetros te dan ventaja en una carrera? Yo creo que no, sinceramente. Obviamente que tienen que estar en línea, y por la norma, pues es fuera de juego. Pero realmente, y lo digo, mira, ayer favorece al Madrid, ¿eh? Para mí, para mí cinco centímetros, diez centímetros, es que no influye. O sea, a mí una carrera, sí, sí, si yo estoy aquí y me pongo esto aquí delante, ¿me entiendes? Me pongo así, o sea, algo así, no voy a marcar una diferencia. Pero bueno, esas son cosas que para mí tendrían que pulirse un poco, porque ahora con el VAR, antes sí que el fuera de juego, pues se dirá, pum, se pita o no, no tienes tiempo a mirarlo. Ahora que hay el tiempo ese con el VAR de mirar si es un centímetro más o un centímetro menos, para mí habría que poner un criterio de eso. Son diez centímetros, tiene que estar mínimo diez centímetros más. A partir de más de diez centímetros, veinte o así, yo diría, hasta yo pondría el límite al menos en treinta o medio metro. Medio metro más adelantado, fuera de juego. Menos de medio metro, no sacas ventaja, sinceramente. Ah, no, es que para nada. Pero bueno, la norma es así, y la norma también en la segunda jugada, es que a Mar Bartra, pues cayéndose, dicen si es falta de mayoral, yo creo que no, para mí no es falta de mayoral, pero también creo que no es penalti de Mar Bartra. ¿Por qué no es penalti? Porque, bueno, me he dejado de comentar la jugada del fuera de juego de Benzema, cuando marca el empate, dos a dos, también dice que es fuera de juego. Esa no la he analizado tanto, pero en el bar lo miraron y dijeron que no era fuera de juego, y después esas líneas trazadas bien dicen que sí que es fuera de juego. Intentaré poner las imágenes aquí ahora antes de subir el vídeo, porque ya sabéis que estos vídeos son así hechos rápidos y sin mucha edición, pero intentaré ponerlo con el móvil. Total, que en el dos a dos, jugada de fuera de juego que no se pita y el bar dice que no. Luego hay imágenes que dicen que sí es fuera de juego. Pero si es por muy poco, para mí, pues está bien subido. Para mí lo que decía ahí, yo soy coherente, o sea, yo soy seguidor del Barça, obviamente, pero lo que me gusta para el Barça también, o sea, a mí me gusta que el fútbol sea justo. Sea justo tanto para el Barça como para el Madrid y para cualquier... Si un día me tengo que quejar del Madrid, me quejaré obviamente más que no si el Barça. Obviamente me voy a callar un poquito más, lo voy a decir, pero no voy a focalizarme a tope, ¿no? A ver, es lo que hay, ¿no? Entonces, después llega la roja esa, si era fuera de juego de Jovic, para mí dicen que sí, pero para mí no lo sería, también dejaría jugar, y llega Emerson por detrás. Le toca, le hace un poco de contacto, y Jovic no cae. De hecho, chuta, la para el portero, y luego el Barça revisa si es falta y expulsión, obviamente. Si consideras que es falta, es falta fuera del área, por lo tanto sería roja directa. El árbitro va a verlo, y pita roja directa. Para mí, el contacto es que no se ve del todo muy fuerte como para realmente hacer caer a Jovic, y no lo hace caer, le molesta un poco, pero es que no es básquet, que el básquet es un contacto y es falta. Es fútbol, puede haber contacto. Otra cosa es que sea excesivo, y para mí no me parece excesivo. Obviamente, cuando lo ves repetido a cámara lenta, sí que parece que le toca un poco, entonces, oh, pero para mí, en directo, viendo la jugada al principio, no molesta tanto a Jovic como para que sea falta. Pero bueno, luego se analiza y lo pita. Para mí no sería expulsión, ya lo digo ahora. Y después, la jugada del penalti. Ya he dicho antes que para mí, Barça la toca con la mano, pero es involuntaria, está cayendo debido a un choque con Mayoral, que no es falta, precisamente por lo mismo, no es suficiente. O sea, Mayoral le toca un poco con el hombro, ahí mientras intenta chutar, le toca un poco con el hombro, mientras intenta chutar Mayoral, pero es el fútbol, hay contacto, no es falta a Barça, pero a Barça, a raíz de eso, cae, cae, y sin mirar, pues la toca con el brazo. ¿Es mano? Sí. ¿Hay voluntariedad? No. Entonces, además creo que Mayoral no chutaba el balón. O sea, claro, es que lo toca y queda un poco ahí. Entonces entiendo que se pite penalti, yo quizás no lo pitaría, pero lo entiendo. Y al final lo que quiero decir eso, yo no hubiese pitado, pero entiendo que se pite y también entiendo la expulsión. Lo que al final vengo a decir aquí es que son dos acciones polémicas, que obviamente los del Madrid dicen que son claras, que es penalti y que es roja, y los del Barça decimos que no. Yo entiendo que se pite lo del Madrid, vale. A mí lo que me gustaría, y es eso, es que, vale, perfecto, se ha revisado en el VAR. Que se haga siempre, por favor, que se haga siempre. Que siempre acciones así se revisen en el VAR. Y que si hay una mano de esta mano, una mano involuntaria como es la de Bartra, entonces también se pite. Tanto en el área del Madrid, tanto en el área del Barça, en cualquier área. Criterios unificados. Eso es lo que tiene que haber en el fútbol. Criterios unificados porque si un árbitro hoy te pita penalti por eso, y hoy que vamos a jugar el Villarreal-Barça, pues pasa a una acción parecida y no pita penalti, pues ya la tenemos liada. Ese es el problema. Ese es el problema, que en un partido te pitan una cosa y en otro partido otra. ¿Y qué pasa? Que acostumbra, acostumbra últimamente, y bueno, más o menos histórico, es que el Madrid siempre sale beneficiado de esos criterios que no están unificados, de ese cuando se va a consultar el VAR, cuando no se va. Siempre sale beneficiado el Madrid. O sea, siempre es algo, la suerte que tiene, la suerte, la vamos a llamar así, la suerte que tiene el Madrid y que siempre en esas jugadas es el beneficiado. Bueno, pero bueno, tampoco quiero alargarme mucho más, que ya llevo bastante rato. Espero que os haya gustado el vídeo, analizando un poco la polémica. Ah, bueno, perdón, y vamos a decir qué me pareció el partido del Madrid. Sin verlo todo, lo que he leído es que el Madrid le está faltando, no está con ritmo y parece un poco la tónica de cómo está jugando la temporada pasada, que es un Madrid gris, un Madrid gris que ganó el año pasado porque el Barça estuvo fatal y yo creo que el Madrid sigue en la misma tónica, sigue en la misma tónica, que le falta gol, no domina mucho el partido, le crean ocasiones fácilmente, Courtois salvó alguna buena buena. Así que, como ya dije yo desde el principio, el Madrid ni de lejos va a ganar la liga fácilmente. De hecho, yo creo que si el Barça lo hace dignamente, creo que tiene bastantes números de ganarla. Pero bueno, el Barça tiene que sobreponerse a todos los problemas que tiene ahora, cosa que no tiene el Madrid. Por eso, el Madrid es el favorito en la liga y sigo considerando así, pero si se despista y el Barça por la mano de Koeman y de Messi, pues le van bien los partidos y de los otros jugadores, pues vamos a ver, vamos a ver si el Barça consigue la liga. Y bueno, eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo, dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. También os podéis hacer miembros del canal si queréis apoyarme en esta aventura por este canal y después pasaros por mi Twitter, mi Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, está todo en la descripción. Nos vemos. Visca el Barça siempre.